Hola a todos, soy Junior Muñiz. La compañía Luma Energy aseguró hoy que ya el 95% de sus clientes cuenta con energía eléctrica a 17 días del paso por Puerto Rico del huracán Fiona, que entró por el suroeste del país. En un comunicado de prensa, el consorcio alega que sobre 1.4 millones de sus clientes volvieron a conectarse a la red de energía de la isla, hecho que catalogaron como un logro histórico y sin precedentes. Además, la empresa a cargo del sistema de transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico asegura que la región de Ponce ya cuenta con el 92%, 92% de los clientes con luz, lo que alegan que esto supera la meta para reconectar a la mayor parte de la zona antes del jueves 6 de octubre. El presidente Joe Biden llegó esta tarde al aeropuerto de Fort Mayer en el suroeste de la Florida, donde hará visitas al corazón del desastre ocasionado por el huracán Ian la semana pasada, que ha dejado decenas de personas muertas y daños catastróficos. El avión Air Force One aterrizó esta tarde en el citado aeropuerto con el mandatario en su interior, quien estaba junto a su señora, la primera dama Jill Biden, y una comitiva de unas 20 personas y que incluye a la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, Danny Criswell. Se prevé que tras su llegada a Fort Mayer, el presidente de los Estados Unidos realizará una inspección aérea a bordo de un helicóptero y luego será informado sobre la situación por el gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, quien estará acompañado precisamente por las autoridades estatales y locales, así como por el senador por el distrito de la Florida, Rick Scott. Durante su visita se espera que Biden converse con residentes de la zona afectada durante la tarde de hoy y noche de hoy y en la tarde más tarde ofrecerá un discurso en el que previsiblemente dará a conocer los planes de su administración federal para ayudar a la reconstrucción del suroeste de la Florida. Y hablando de Yan, en La Habana, Cuba, el severo azote del huracán Yan en su paso por el occidente de Cuba ocasionó múltiples afecciones materiales y de servicios básicos como por ejemplo la red comercial cubana a la que dejó más de 900 instalaciones dañadas entre las unidades minoristas, bodegas, almacenes que se reportan hoy miércoles. Medios estatales relacionados con Cuba y Estados Unidos están intercambiando conversaciones tras el paso del huracán Yan, dada que esta contingencia se adaptaron locales, se recordaron y reordenaron unidades y algunas unidades están siendo rescatadas por el gobierno comunista. Se informó que el Comercio de Interior, la ministra de Comercio de Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, entre ellas, anunció que desde este próximo 6 de octubre se estarán entregando módulos de alimentos en las cuatro provincias afectadas que son Pinar del Río, Artemisa, la capital La Habana, Mayabeque y el municipio especial de Isla de Juventud. Estos serán las provincias impactadas. El dueño de una casa de subastas de objetos deportivos reveló esta tarde que ofreció dos millones de dólares al aficionado que atrapó la pelota del sexto agécimo segundo home run de Aaron Hodge con el que estableció el récord de la liga americana. J.P. Cohen, presidente de la compañía Memory Lane, incorporado en Tostin, California, dijo a la prensa hoy que le envió un mensaje de texto y correos electrónicos al señor Corey Yeoman, el hombre que atrapó la pelota del récord de Hodge el martes en el Globe Life Field en Arlington, Texas. Cohen indicó que Yeoman no ha respondido los correos ni el mensaje de texto. Creo que la oferta supera lo que es justo si está dispuesto a vender. Así indicó Cohen en una entrevista telefónica con prensa asociada. Lo dijo Junior Muñiz, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube, síguenos en Twitter y hasta en TikTok. Lo dijo Junior Muñiz, es nuestro lema. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000. Adiós